Sí, absolutamente y casi como parte, como tomándoselo con humor porque esta televisión en vivo se está alargando otro de estos ciclos de muy mal tiempo en Filipinas, justo en este momento. Y lo que vamos a esperar es que justamente sobre llovido, mojado, esto va a acentuar los problemas que tienen los filipinos hoy por hoy. ¿Por qué? Porque más deslaves, más problemas con las comunicaciones, más dificultad para los vuelos, para llevar enseres, subministros tan esenciales. Ahora, esta segunda tormenta tropical que en esto nos está cayendo encima en este momento, por supuesto, casi parece una ironía después de que uno de los tifones más fuertes conocidos en la historia haya llegado a esta parte del mundo. Alejandra. En estos momentos el aeropuerto está abierto. Cuéntanos un poco qué información se conoce de las ayudas que está llegando precisamente a los aeropuertos para ayudar a los más afectados. Bueno, en la pista de aterrizaje detrás de mí, a pesar de la lluvia, pueden seguir operando los vuelos porque está bien equipado este aeropuerto y no sufrió daños grandes y tampoco vio interrumpido su suministro de electricidad. Así que el aeropuerto sigue funcionando, siguió funcionando de noche. Llegaron aviones de la República de China en Taiwán, un Antonov de Rusia cargado de suministros desde China. Realmente un esfuerzo conjunto. Y además también llegan aviones de todas partes del mundo. Cuando nos cruzamos con voluntarios que hablan distintos idiomas, casi cualquier idioma se habla en esta base militar, en esta pista detrás de mí. Así que llega de todo, de todo el mundo. Lo más importante para destacar es que Estados Unidos ha movilizado no sólo a su infantería de marina, que está aquí desde el principio, sino también a su marina. Esta zona está movilizando, aparentemente, según se informan algunos medios, un portaaviones que estaba en Hong Kong y que estaría viniendo a esta zona a asistir con todas las tareas de rescate y logística. Alejandra. Diego, creo que tenemos que hablar de un elefante en el cuarto porque obviamente podemos notar que estás empapado. Mientras estás con nosotros en el reportaje, me quito el sombrero por tu calidad profesional, al igual que por tu periodismo, por poder reportar en vivo mientras está cayendo, como decimos en Venezuela, literalmente un palo de agua. En estos momentos sí se hace muy difícil el reporte. Pero cuéntanos un poco, después del paso del tifón Haiyan, cómo se encuentra la lluvia después, obviamente, de este paso de Haiyan o de Yolanda y ahora, obviamente, por Zoraida. Porque, obviamente, en las zonas donde hubo deslaves, en las zonas donde se encuentran un poco débiles debido a la lluvia y debido al paso de Haiyan, pueden verse, pueden empeorarse a causa de la lluvia. Me acaban de informar que hemos perdido la señal con Diego Laje, obviamente, por la lluvia, que sin duda alguna, lo repito, me quito el sombrero por Diego Laje, porque a pesar de esta tormenta se encontró...